En un mundo en el que hemos vivido grandes historias, atardeceres que guardan nuestras mejores sonrisas y nuestros mejores momentos, paseos interminables de palabras y abrazos de emociones, jamás podríamos imaginar qué ocurriría si nos quitaran todo aquello que nos hace felices. Sin esperarlo, llegó el día en que ese mundo que nos hace tan feliz se detiene. Las calles y las terrazas quedan desiertas, se prohíben los abrazos, las reuniones, las quedadas con nuestros seres queridos y la rutina se paraliza en un suspiro. Nos damos cuenta del enorme valor de aquello que no tiene precio, que el tiempo no se reembolsa y que la distancia jamás debería de medirse en kilómetros, porque la obligación de mantenernos alejados nos ha unido más que nunca. Dicen que los recuerdos son las consecuencias de los buenos momentos. Pronto volveremos a estar todos juntos, volveremos a abrazarnos, a besarnos, a reírnos bajo los mejores atardeceres, a brindar por la vida esos momentos y por todo aquello que volveremos a valorar para siempre. ¿Os imagináis de lo que somos capaces de hacer juntos?